buenos días aquí estoy preparada para hacerle un maquillaje como ustedes han visto en mi canal no soy de poner muchos maquillajes puesto que más me enfoco en cosas en motivación personal pero también me gusta el maquillaje este maquillaje lo voy a hacer un poquitico más largo porque voy a hacer pasos que en otro he omitido como para hacer un resumen ustedes saben que yo me quito mi maquillaje con la crema poms y después me lavo mi cara con el jabón de plátano un jabón dominicano y o el jabón africano el jabón africano lo uso más veces que el jabón de plátano pero los dos me gusta lo que pasa que estoy más acostumbrada por muchos años a usar el jabón africano el jabón africano tiene muchos beneficios para nuestra piel y soy una señora que ya va a cumplir 55 años y como ustedes verán mi rostro no está maltratado y no tengo tantas arrugas y por eso he seguido la misma rutina que llevo por años muchos me han preguntado que si yo compro otros cremas que si compro otros jabones claro que si todas las mujeres siempre estamos comprando cosas pero las tengo pero la verdad que lo que a mí me asienta es esto que yo siempre le digo a ustedes lo que a mí me ha funcionado yo no tengo nada en contra de las personas que usen otras cosas yo tengo mi canal y yo en mi canal expreso mis vivencias y lo que a mí me ha dado resultado a mi persona ustedes escogen lo que a ustedes le convenga lo que a ustedes le guste y lo que ustedes vean por sí mismo yo soy una señora que ya va a cumplir 55 años y yo pienso que si lo que yo he usado durante los años no hubiera dado resultado hoy mi cutis no estaría así porque a pesar que tengo ya casi 55 años en octubre 25 si dios quiere mi piel no está tan maltratada y mi piel no tiene tantas arrugas yo pienso que lo que yo he estado usando me ha dado muy buen resultado bueno entonces le voy a decir que lo que yo uso hace mucho tiempo es el aceite co de semillas de uva es este para mí este aceite es lo mejor yo pongo mis deditos adentro y hago así no tiene que echarse mucho puesto que este aceite corre bien y con los dedos me froto siempre les digo que de adentro afuera y suba y mucho esta parte de aquí de adentro afuera y sube de adentro afuera y su y se riega el aceite co por toda su carita después que ya lo tienen así yo me doy un poquito más de masaje con los dedos más o menos como cuatro minutos pero como estamos aquí grabando no voy a hacer muy extendido el vídeo y después cojo el aceite co de ajonjolí que es éste y solamente mojo mi dedito una vez así y lo pongo en estos puntos de aquí y vuelvo a regar mi aceite co de adentro afuera así con los dedos como les dije ahora estoy grabando y no voy a estar mucho rato pero casi siempre estoy unos minuticos así dándome masaje y aprovecho aquí el cuello también y como ustedes verán este aceite co les deja como la piel hidratada y suavecita ustedes ven entonces ahora yo me gusta mucho la base y la base que yo uso esta de maybelline esta que ustedes ven aquí y tengo la brochita de maybelline que me compre también siempre recuerden buscar la base según su piel y a mi forma recuerden que este maquillaje es a mi forma a mi manera como yo lo hago no estoy siguiendo patrón de nada no estoy siguiendo otras tutorías de maquillaje yo respeto a todo el mundo que hace maquillaje pero esta es mi forma de maquillarme y me gusta esta brochita porque me la puedo poner así por esta parte de aquí después que uso así en esta partecita uso esta otra brochita y es cuando me reparto toda la base así después lo que hago que me pongo un poquito de concilio color de esta marca control collection que la compro en bullington y me gusta mucho voy a usar este color me gusta taparme las pequitas que tengo pero no me las tapo porque no se me ven mal y solamente a mi me salen en el verano en el invierno yo no me salen muchas pecas en mi cara y entonces me gusta disfrutarlas también unas pequitas en la cara no se ven tan mal me gusta hacerme el maquillaje me voy a poner un poquitico aquí arriba también me gusta hacerme mi maquillaje y que se me vea natural no me gusta hacerme un maquillaje que se me vea demasiado pintado y que me cambie demasiado mi rostro me gusta sentirme maquillada pero sentirme fresca y sentirme que no tengo como digo yo libras de maquillaje me gusta que se me vea natural y a la edad mía que no se me vaya a ver ridículo y que no se me vaya a ver porque si me pongo demasiadas bases y cosas se me va a ver muy mal y no me gusta entonces ya ahí tengo mi cara preparada entonces ahora lo que hago es que de la marca ELF tengo este polvo traslúcido que me gusta muchísimo y voy a pasarme un poquito por toda la cara sellando toda la base este polvo me gusta mucho porque deja la cara limpia y la verdad que deja suavecita y va regando su maquillaje de una forma muy bonita recuerden lo que yo siempre les digo esto de maquillaje es a forma mía es mi rutina de maquillaje y son las cosas que yo uso tengo muchos maquillajes y la verdad que me gusta los tengo ordenados y separados pero me gusta cuando me voy a maquillar es como no pienso el día antes ni una hora antes lo que me voy a hacer es según la ropa que me voy a poner en ese momento que yo como tengo todos los maquillajes así pienso me voy a hacer esto no es que estoy planeando tanto y me gusta hacérmelo rapidito porque la verdad que mi vida es muy de carrerita siempre entonces también me gusta tengo muchos coloretes pero la verdad que me gusta mucho este colorete que les voy a enseñar aquí de LA color este lo compro en en family dollar porque a pesar de que me he comprado otros coloretes este me gusta mucho porque tiene como un tono bronceadito y cuando yo me lo pongo se me ve como unos brillitos y la verdad que me gusta mucho para el tipo de piel que yo tengo y me riego un poquitico aquí para que no me quede la cara tan blanca hoy he decidido que me voy a pintar mis ojos de azul y me voy a pintar mis labios de un rosado oscurito entonces lo que voy a hacer es que voy a ponerme un poquitico de este color brown de Anastasia en mis cejas mis cejas son naturalmente muy finitas pero yo he tratado de pintarme la más gruesa y no va con mi cara no va conmigo o será que estoy acostumbrada a muchos años a tenerlas así entonces no me pinto mucho solamente es un poquitico para profundizar el colorcito pero no me gusta ponerme demasiado color en la ceja por eso me paso el dedito porque solo quiero como un colorcito muy suave si me ven alguna faltita es que ya ustedes saben que a mi edad la vista va fallando un poquito y algunas veces como no tengo los espejuelos puestos se me va como alguna cosita en el maquillaje pero como ustedes saben mi canal es de la vida real eso nos pasa a todas las mujeres después de los 50 y pico que ya nos vamos ya fallando un poquito la vista pero eso no es pretexto para seguir arreglando entonces ahora voy a usar una sombra que es de la marca NYX me gusta mucho porque esta sombra trae los tres colores que voy a usar y me gustan con la mascara y el eyeliner el delineador de ojo azul el contraste de azul con estos morados y rosaditos queda muy bonito me voy a poner el color rosadito este primero aquí adelante de mi ojo en la parte delantera de mi párpado este color es muy bonito me gusta usar mucho los dedos porque yo creo que ese es el mejor pincel que nosotros tenemos y este color moradito oscuro lo voy a poner atrás no demasiado no quiero que me queden unas sombras muy oscuras y demasiado fuerte me gusta que se vea el color pero que se vea natural y que se vea bonito alguna vez lo poco es más y no tiene que ser más para verse tan bonito si es de noche su salida puede profundizar más en los colores de su sombra pero para de día es más bonito que sea que se vea el color pero que no sea demasiado entonces ya ahí tengo mi sombra difuminada y ahora voy a pasar me voy a pasar la brochita sin el polvo para si ha quedado algún algunos polvitos de la sombra de cover que tengo este lápiz azul que ustedes lo pueden encontrar en muchos lugares cva cva rayay cvs cvs perdonen cvs rayay white green muchas tiendas walmart y voy a pintar me por dentro mi ojo con mucho cuidadito no se toque el ojo para que no se le vaya a poner rojo o vaya a empezar a salir lagrimitas de ahí por dentro y después que lo tengo así pintado voy con el dedito alarme aquí y me voy a pintar un poquito por abajo subiendo haciéndolo alante y subiendo una linecita hacia arriba eso le deja el ojo muy bonito pintado se ala un poquito aquí hacia adelante y sube la línea y le queda bien bonito entonces ahora de la marca Jordana tengo este pincel muy económico muy bueno me gusta mucho y la verdad que no he encontrado este color en otro lugar me voy a hacer ustedes ven que yo miro para allá porque tengo aquí un espejo y quiero que me quede bien voy a hacerme la línea arriba si se corre un poquito usted lo arregla después y si no me queda muy perfecta porque ya les dije que estoy sin un espejuelo yo después me las retoco solo quiero que sepan lo que uso y como lo uso entonces aquí tengo fantasy maker esta sombra de esta marca siempre se me olvida decirle wet and wire wet and wire es esta fantasy maker y es muy buena y azul que casi nunca se encuentra esta es azul y pinto mis pestañas de azul me gustan las pestañas azules cuando me pongo la sombra moradita y el eyeliner azul porque ese contraste se ve muy bonito si me queda alguna línea mal pintada ahí yo después me retoco y me la arreglo es para que ustedes vean los pasos que yo hago de mi maquillaje me estoy demorando más porque le voy hablando pero yo me hago este maquillaje muy rapidito puesto que todos los días para mi trabajo me levanto temprano y me gusta siempre ir maquillada no me gusta ir sin maquillaje a mi trabajo si voy sin maquillaje me siento como que me levanté de la cama y que no me bañé ni me arreglé ni nada no me gusta ir a mi trabajo y ir así todas las que me conocen saben que yo siempre voy maquillada a mi trabajo no me gusta levantarme e ir con la cara lavada a mi trabajo vuelvo y me paso un poquito la brocha entonces ahora voy a usar de mica k este labial me gusta mucho y queda mate muy bonito el número 19 me gusta porque es un creyón que como sequito no se queda así muy feo no no tiene mal olor feo y me gusta mucho y un color precioso aquí quiero enseñarles cómo quedó el maquillaje si lo quiere un poquitico más oscurito se pasa un poquito más en la brocha con un poquito de colorete es opcional a su gusto pero mire qué bonito queda el maquillaje tal vez un poquito más colorcito aquí mire qué bonito queda espero les guste este maquillaje y recuerde lo que yo siempre les digo a ustedes es muy importante que usted compre el maquillaje que usted le guste y el que esté a sus manos de comprar pero lo más importante es cuidarse su piel porque durante los años la piel se va maltratando y no hay nada más feo que una piel muy maltratada con un maquillaje así que para mí es muy importante que ustedes cuiden sus rostros que cuiden su piel y siempre usando los aceiticos los aceiticos son muy buenos yo se los recomiendo y yo pienso que para una señora de 55 años en dos meses no tengo tantas arrugas y yo le doy las gracias a esos dos aceites que yo les he compartido con ustedes y eran mis secretos un maquillaje bonito un maquillaje fino y un maquillaje que las hace ver atractiva y bonita a pesar de que tengan su edad recuerden cuide su piel que es lo más importante y ahora como ustedes saben que a mí me gustan los brillos y me gusta brillar aquí les tengo esta escarchita que la uso de wet and wild solamente 1.99 la puede encontrar en casi todas las tiendas y doy tres toquecitos y me pongo al final de el ojo que esta parte 1 2 3 yo le digo los toquecitos de brillo porque usted se los pone y casi no se notan pero se notan de noche más bonito pero como ustedes saben que a mí me gusta todo lo que brilla yo me lo pongo aunque sea de día espero les haya gustado mi maquillaje y si te gustó por favor déjame abajito en la cajita de información si te gustó espero que pasen un día lindo gracias por ver mi canal gracias por estar conmigo en este camino que estoy recorriendo junto con ustedes me si te gustó me y todo y quisiera que todas luzcan bonita y que todas vayan envejeciendo con dignidad y bonita recuerde el maquillaje es muy importante pero mucho más importante es como tú te cuidas tu piel tu piel merece tu cuidado Usa los acerticos que yo te pongo en mis videos y te aseguro que te vas a alegrar de usarlo todo el resto de tu vida. Bye. Besito. La edad no importa para sentirte bella y sentirte bien. Todo está en tu mente y lo que quieras ser de ti. Dios me las bendiga y Dios me los bendiga a todos. Besito. Las quiero y los quiero.